¿Qué son los gliomas? Los gliomas son tumores infiltrantes del sistema nervioso central, es decir, del encéfalo y de la médula. Por infiltrantes entendemos que no se hayan encapsulados, es decir, que no tienen un límite claro donde no existan células tumorales. Por ello, tienen tendencia a reproducirse localmente a partir de las células viables que queden remanentes a pesar de haber realizado una cirugía en la que la resonancia no muestre tumor. Aún así, la extensión de la extirpación quirúrgica del tumor tiene relación muy significativa con la supervivencia y el tiempo recidiva del tumor y se considera un factor pronóstico muy importante del mismo. La cirugía de un glioma debe considerarse como una reducción del número de células tumorales necesitándose con mucha frecuencia de la entrada de nuevos tratamientos como la quimio, la radio o la inmunoterapia. Estos tumores asientan en el propio cerebro y por ello, en función de su localización en cada caso, tienen relación con unas funciones en particular y no con otras. En función de la proximidad a estas funciones al tumor y de la trascendencia de las mismas, decimos que el glioma se encuentra en un territorio elocuente o no lo está y alrededor del 60% de los gliomas se hallan cercanos a territorios de alta elocuencia funcional. Por ello, la cirugía del glioma requiere de conocer con precisión qué zonas del tumor pueden extirparse y cuáles deben respetarse para que el resultado de la cirugía permita la máxima extirpación pero con preservación de la calidad de vida de los pacientes. Teniendo en cuenta el carácter no encapsulado, infiltrativo, como hablábamos antes de estos tumores, puede existir zonas todavía funcionales en el interior de una zona que sea claramente tumoral, que ocasiona dificultades en valorar cuál es la extensión de la resección quirúrgica. El objetivo de la cirugía en los tumores cerebrales en general es conseguir un balance óptimo en cada caso individualizado que busque el equilibrio entre una máxima extirpación del tumor y una preservación de las funciones del cerebro que mantenga la calidad de vida de los pacientes. Y para optimizar este balance onco-funcional necesitamos información, información que permita detectar al máximo qué tejido es tumoral y cuál es funcional. Para detectar el tumor disponemos de algunas herramientas como la fluorescencia oncológica que permite visualizar en rojo fluorescente el tejido tumoral, la navegación quirúrgica, la ecografía intraoperatoria como los elementos más relevantes. Para definir la función del tejido utilizamos la monitorización y el mapeo funcional que nos permite definir si estamos afectando o no a una función cerebral durante la extirpación quirúrgica. Hemos usado estas metodologías en más de mil casos, desarrollando las mismas y siendo pioneros en la definición e implantación de estos conceptos en los últimos 30 años de neurocirugía, de hecho desde el año 89.